Bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft, pero un monstruo ciervo nos persigue, donde tenemos que averiguar qué ha ocurrido en un poblado ya que sus habitantes han desaparecido y tenemos que huir de la terrible criatura. Así que deja un buen like, suscríbete al canal y comenta monstruo ciervo. Hemos venido a este pueblo a saber qué ha ocurrido en la noche de Halloween con todas las personas que han desaparecido. Y ahora... Oh yes, this is Halloween. Bailo, tenemos una primera misión. Investigar qué ha sido ese sonido. Tengo un mapa, Lía, tengo un mapa. No abro la puerta todavía que tengo miedito. ¿Qué hay? Una mina, una estación con un lobo. Hay un montón de sitios y nosotros estamos en la gasolinera, estamos. Eh, aquí sí, mapache, ¿quieres ir al baño antes de salir? Tú por favor, a ver, privacidad, ¿eh? Privacidad, ¿eh? Sin miedo, Alexito. Como valiente. Cuidado, cuidado, cuidado. La noche de Halloween alberga horrores, mapache. Sí, el coche tiene garra. No, y mira las garras que hay aquí. Es verdad. Hay que tener cuidado, ¿eh? Encontra el teléfono, mapache. ¿Puedo cobrar la rueda? Eh, hay que encontrar el teléfono. No tiene señal, Lía, el teléfono. Pues el pueblo cercano está por allí. Tenemos que ir al pueblo más cercano porque aquí no funciona la cobertura ni nada. ¿Qué es eso delante? ¿Qué es que? No hay nada. Bueno. ¡Lía! ¿Qué hay? ¿Qué hay? Es que se escuchó un bicho. Lo sé. ¡Corre, mapache, corre por tu vida! Nunca me has dicho. Lía, ¿tú has visto algo? Yo no he visto nada. No he visto nada. Yo no he visto nada. No pasa nada. Bueno, pero si este poblado está, vamos, está... Esto está más abandonado que abandonadín. ¿Qué? Esto es un apocalipsis. Hay que buscar comida. Pero si aquí no hay nada, Lía. Ha entrado en la peor casa del mundo. ¡Uh! ¿Qué? Una pata. Creo que hay una nota. ¿O no? No. No. Son papeles. Son papeles, sin más. Me han troleado. Tenemos que investigar el pueblo ahora. Es que no hay nadie. ¿Por qué no hay nadie, chicos? ¿Por qué no hay nadie en este poblado? ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, para eso hemos venido. ¿Qué hay? ¿Qué hay dentro? Una carta. Y pluma. Y pluma. Lía, voy a leerte la carta. El poblado está en un gran peligro. Es un monstruo de más de 14 pies de altura. ¿Para qué nos hemos metido aquí, Lía? Ay, papá, yo no me encuentro bien. No me encuentro muy bien. Tenemos una nueva misión. Hay un hombre, un leñador, que vive en el bosque. Seguro que él tiene información. Así que vamos a ir allí. Y vamos a revelar si existe una criatura así o es todo un engaño. ¿Puede vivir ahí, Lía? ¿Dónde? Aquí. Por aquí arriba. Sígueme. Sí, el camino del bosque. ¡Eh! ¡Eh! ¡Lía! ¡Lo has visto! ¡Sí! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Lo he visto! ¡Apasar por delante nuestra! ¡Lo he visto! ¡Lo he visto todo! ¡Lo he visto todo! ¡Lo he visto todo! ¡Ese monstruo existe de verdad! El leñador tiene que vivir aquí. El leñador, el leñador. ¿Hola? Con permiso. ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien aquí? ¡No! ¡Le han cortado una pata! ¡Otra! ¡Abre! ¡Ah! ¡Aquí va el señor! Mientras bailo. Para. Para ahuyentar el miedo. ¡Sí! ¡Señor! ¡Yaquí! ¿Qué está aquí? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Escapa del monstruo! ¿Señor? ¿Por la ventana? Creo que estamos encerrados. ¡Pachi! ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¿Cómo está pegando? ¡No lo sé! ¡A mí también me han pegado! Vale. ¿Cómo que ahora es que salve a todas las personas si no me puedo salvar ni a mí mismo? Lía, no te desmayes. Tranquilízate. Tenemos que encontrar información sobre el monstruo. Señor. Señor con bigote. ¿Usted tiene información sobre el monstruo? Interesantes palabras. Muchas gracias por contribuir. El mamoncito este no nos ha dicho nada. ¡Eh! ¡Ay! ¡Qué susto, por favor! Que casi se me sale el corazón por la boca. ¡Qué miedo! ¡Ya me iba a ir corriendo! Tenemos que encontrar más información del monstruo. Supuestamente... Este es el único camino para allá. ¿Segura? No. ¿Qué ha sonado el sonido? Como si el monstruo estuviera esperándonos. Puede ser que estuviera esperándonos, Lía. Actualmente te está viendo. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Quién sabe? ¿Dónde estás, puerco? ¡Sal de aquí! Te pego a la interna así. ¡Puerco! Que te hago así. Te cojo el martillo y te hago placa, placa, placa. Y te reviento. Sí, con la interna. Sí. ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¿Permiso? Bueno. Entro sin permiso. No pasa nada. Tengo una vara, Lía. Tengo una vara. ¿Por eso le pagan? Tengo la vara del poder. Y nadie va a pararme. ¿Hola? ¿Hola? Con permiso. O sin él. Estamos en una casa en la que han reventado la puerta. Un baño. Apache, bañate. No, bañate tú. Bañate tú. Que se bañe el monstruo. Mejor tenemos que volver hacia atrás. ¡Biblioteca! Busca... En la biblioteca. Cuidado. Perdón. Estoy desarmando. Aquí. Puede que lo haya encontrado, Lía. Madre mía, el primero. Ok. Lee el libro y encuentra la manera de derrotar al monstruo. Ya sabemos... Ya sabemos dos cosas. El fuego le afecta y la plata también. Te dije yo que este palo iba a ser importante. ¿Lo dije o no lo dije? No, azúcar, no sal. Tenemos que ir a las granjas, ¿vale? Para ver si encontramos los materiales. Ya tenemos la manera para derrotar a este monstruo. Así que cuando tengamos la espada sabéis lo que va a tocar, ¿no? Lo que va a tocar es... Plim, 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 plim. Iré con el palo. El palo. Para que el monstruo vaya sintiendo que este palo se va a convertir en una espada de plata. Para acabar con él. Entonces, el ciervo ese es un lobo. ¿Cómo va a ser un hombre lobo, Lía? Si hemos visto claramente que era un ciervo. He hecho un lobo. Sí, un hombre ciervo, ¿no? Es un lobo ciervo. ¿Qué sentido tiene que sea un hombre ciervo? Un lobo ciervo. ¿Qué sentido tiene que es un hombre ciervo? ¿Y qué sentido tiene que a los ciervos le afecten el fuego y la plata? ¡Ninguno! ¿Cómo que no, Lía? ¿Quieres que yo te eche fuego a ti? A ver si te afecta. No. Lía, ven aquí. Estamos en la noche de Halloween. ¿Eres un ciervo? No. ¡Corre! ¡Corran! ¡Lía a un ciervo! ¡Lía a un ciervo! ¡Corran! ¡Es una mujer ciervo! ¡Me quiere matar también! ¡Me quiere matar! ¡No le hagáis caso! ¡Dejo el palo! No, paso a paso. No queramos ir ya a pasarnos la vida. ¿Por qué no? Exactamente. No queramos ir de listos. Que si no... Sabéis lo que le pasa a los listos, ¿no? ¿Sabéis lo que le pasa a los listos? Que sobreviven. Así que, rumbo a las minas. A los que corren mucho y van rápidas a las cosas, los ciervos les muerden el culo. No me morderá el culo, ¿no, Lía? No. Yo no soy un ciervo. ¿Qué estás haciendo, Lía? Cojas pardos de heno. Hola, ¿hay alguien? No, pues me llevo tu comida. No hay nadie, Lía. Todo el mundo ha desaparecido en extrañas circunstancias. Yo voy a recoger... No, tenemos que salvarlo. Estarán en un lugar seguro. Sí, en el estómago del ciervo, hombre. El ciervo. Calla, 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 callate, Lía. Que vas a traer la atención del ciervo. Ya. Ah, sí puedo. ¡Oh, Lía! Tengo cinco palos ya. No me acuerdo cuántos se necesitaban. Al baño, papá. Vale, vale, a ese baño. Pequea, que me... Que me duce. Me está diciéndolo. Mirá, quería ir al camino. ¿El hospital? A la derecha. ¡Eh! ¡Lía! ¡Lía! ¡Lía, que lo observaba! ¡Lía, está ahí! ¡Oh! ¿Ciervo? 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 Dije que no observaba, papá. Estaba ahí detrás del árbol. Chicos, ¿lo habéis visto? Está detrás del árbol y nos quiere matar. Nos quiere matar. Yo que solo había venido aquí a ver el coche de policía. Madre mía, con la puerta y todo. El hombre ciervo nos está siguiendo. ¿Sabe que estamos aquí? ¿Sabe lo que estamos haciendo, Lía? ¿Sabe lo que estamos haciendo? Tengo un palo, eh, hombre ciervo. Para la próxima vez le doy con el palo. A ver. Y aquí camino cortado. Que no hay nadie en este pueblo. Solo queda el señor y lo... ¡Oh! ¡Lía, ven, ven, ven! Aquí tengo una teoría de lo más loca. Tengo una teoría de lo más loca. Cuéntame. No hay nadie en este poblado, ¿verdad? No. Pero sin embargo hay un leñador, ¿no? Pues imaginaros que ese leñador en verdad es... Es el ciervo. El hombre ciervo. Esa es mi teoría. Chicos, ustedes dejadme teorías de lo más locas también. Pero yo creo que puede ser esa. Ahí veo algo que pone salida, pero... Creo que es troll. No lo comprenderás o no es la salida. Se bloquea el camino. Ni se puede abrir, o sea que... Vamos a intentarlo. Lía. Esto me huele a trampa. Esto huele a que nos va a saltar el ciervo en la cabeza y nos lo va a recargar. Esto me huele a trampa. Lía. ¡Cierro! Lía, pero... ¡Corre! ¡No! ¡Corre, corre, 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 saca el palo. Lía. Mopache, me iba a caer. Pero... Esto es lo que me iba a pasar. Lía, te reto a volver ahí y meterte con el ciervo. ¡No! Tenemos la visión de craftear una espada. ¡Eh! Esto hay que investigarlo, Mopache. Esto ya no habrá más puertas. Esta es la casa del sheriff. ¡Está cerrada! Está... Perdón, perdón, que he sido yo, que he sido yo. He sido yo, no te asustes. Está cerrada. Dice que ha dejado la llave. El cobertizo, Lía. ¿Lo has visto? Yo no salgo de aquí. ¿Lo has visto? No, no, sí, sí, claro que lo he visto, claro, claro que lo he visto. No hagas ruido. No hagas ruido. La llave. Me voy a caer el sol. La llave. Ok. Por eso ya le pego con el palo. Ok. ¡Lía! ¡Lía! ¡Que no sirva! ¡Shh! 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 Agáchate. Si no te mueves, no te veas. Agáchate. Estoy agachado, estoy agachado. Ni te mue... ¡Ah! ¡Ah! ¡Que no! ¡Veste, que no! Ni te mueva. Mira, campero, vete ya de aquí, asqueroso, que te voy a dar con el palo, ¿eh? ¡Que te dé con el palo, eh! Y acabo contigo ya y gano... ¡Le pego, le pego, le pego! ¿Esto cómo funciona? ¿Esto cómo funciona? ¡La mujer ciervo! ¡La mujer ciervo! ¡Ha derrotado al hombre ciervo de un golpe! ¡Aléjate de mí! ¡Rata! ¡Me estás mintiendo! ¡El palo! ¡Qué crack! ¡El palo lo dejó! ¡Haciendo del ciervo! ¡Haciendo del ciervo! ¡Haciendo del ciervo! ¡Que el palo acabara con él! ¿Lía? ¡No! ¡No! ¡No me cierras! Que ese ciervo era una... ¿Cómo se le dice? ¡Toma otro palo! ¡Imaginación! ¡Ah! ¡Me está llamando loco! ¡Mentira! ¡Me está llamando loco! ¡No! ¡Que ese ciervo lo era! ¡Lía! ¡Ven aquí que me da miedito! ¡Que aquí hay muchas puertas! ¡No pasa nada! ¡Era un palo! ¡Uy! ¡Esta casa está quemadísima! ¡Vaya! Esta casa ha sido... Esta casa ha sido... Esta era la casa del ciervo. Y ahora se está vengando porque todos los ciudadanos quemaron su casa. Yo no sé tú, pero aquí hay muchas teorías y sí que sí. Esta casa... Yo creo que aquí es donde vive el ciervo, ¿eh? Esta es la cabeza de uno que no ha suscripto. Eso es lo que le pasa a los que no se suscriben. Le damos por el palo. Ese sitio me da miedito, no voy a entrar. Nada. Subo arriba. Me da más... Más palos. Me da más miedito aún. Tenemos que craftear ya la espada de plata, pero todavía no tenemos los materiales, así que no podemos hacer nada. Ahora, seguimos avanzando. Torre de comunicaciones. Eso no estaba... Eso no estaba... No, esto antes estaba tapado, ¿eh? Esto no estaba así antes, ¿eh? De esa puerta donde lo vimos, ha roto todo esto y ha salido por aquí. No me cierra aquí en el cobertizo, hombre. ¿Yo lo he cerrado? Ah, lo ha cerrado solo. Hay que mirarlo alrededor. Lía, sé, es que tengo el sonido súper alto, tío. Lía, se ha asustado porque se ha pinchado con una planta. A ver, Lía, creo que necesitas darme los materiales que me quedan para poder craftear la espada de plata, el palo y ya está. Le estoy crafteando. ¿Qué ha sido eso? Ya está. ¡Eh, ya tengo la espada! Sí. Ahora necesitamos encontrar, como te dije, los 10 gramos de sal en la mina, Lía. Pero ya sabemos lo que ha pasado con todos los habitantes de este poblado en la noche de Halloween. Un ciervo maldito se los ha comido a todos. Y ya tenemos la espada de plata para acabar con él. Decía en el libro antes que el ciervo este, el hombre ciervo, es capaz de sentir la plata. ¿Tú que eres una mujer ciervo? ¡Que no soy ciervo! Ya. Que tenga superpodera no significa que sea un ciervo. ¡Claro! ¡Lía! ¡Ay, ay, ay! ¡Papache con todo! ¿Lía? ¡Aquí! ¡Sal! ¡Sal, sal, sal, sal! Dos caminos. Derecha e izquierda. Vamos juntos, yo paso a separarnos. Perdido en las minas y estas minas sí que no me gustan, ¿eh? ¡Hombre! Y tres de sal, Lía. Lo demás ni lo voy a coger, Lía. Porque esta cueva me parece como un laberinto, ¿eh? Por cada vez a mí delante siempre. Por si acaso, por si acaso. Tú que eres una mujer ciervo no te va a pasar nada. ¿Quieres ser un mujer ciervo? Si yo fuera una mujer ciervo, ya te habrías matado. Creo que esto... Sigamos a Lía, chicos. Lía nos va a guiar hacia la sal. ¡Ah, son diez! No son nueve. Falta uno. ¡Vapache! Es que estoy nervioso porque... Porque sé que el hombre ciervo nos está acechando. Perdidos en las minas, sin encontrar la sal. Nos falta un gramito... ¡De sal! ¡Eh, mi linterna! ¡Eh! ¡No me quedas de linterna! Toma, toma. Al ladrón. Por aquí. Sepárate, mamache. De separar, Lía. Se me ha transformado. Ahí está la sal. Ok. Lía. Encontramos. ¡Eh! ¡Lía! ¡Oh! ¡Lía! ¡Que no me han cerrado! ¡La espada! ¡La espada! ¡No puedo! ¡No puedo golpearle! ¡Corre! 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 ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Viene! ¡Lía! ¡Lía! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Uh! ¡Uh! ¿Viene? ¿Viene? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Pero sí! ¡Vale! ¡Tenemos que encontrar la salida! ¡Tenemos que encontrar la salida! ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¡Me sé el camino! ¡Ahí está viniendo! ¡Corre! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Uh! ¡Que sí viene! ¡Ya te digo que sí viene! ¡Corre! ¡Sí que viene! ¡Aquí está! ¡La salida! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vale! ¡Voy, voy, 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 voy! ¿Será aquí? ¿No? ¿Se puede abrir? ¡Sí! ¡Ahí te queda! ¡Lía! ¡Lía! ¡Uh! 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 ¿Te acuerdas lo que dijo el libro? El ciervo puede escuchar sonidos desde muy lejos ¿Sabes dónde sí que tenemos que ir ahora, verdad? A la radio, pedí ayuda, help me No, pedir ayuda no Voy a ensartarle esta espada Es que literalmente, ahora sí que puedo hacerle así Ahora sí que puedo No, pero con esto no Con la espada ¡Taca! ¡Taca! Mira lo que le voy a hacer al bicho Le voy a hacer ¡Pla! 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 Y muertísimo, crack Así que si has llegado hasta esta parte Comenta, sal ¡Ja, ja! ¡O azúcar! Bien, tenemos que ir a la torre de comunicaciones Ahora sí que sí ¡Uf! A las minas hemos estado a punto de morir, eh El ciervo maldito ese Nos estaba persiguiendo ¿Verdad, mapache? No sabes que yo soy el ciervo Pero esto no me está escuchando Porque es sordo, mapache ¿No soy sordo? Sí te estoy escuchando No soy el ciervo, mapache ¿Cómo comprenderás? ¿Cómo que ciervo mapache? ¿Mapache era un ciervo? No Mapache es el ciervo Y no lo sabemos ¡A por el traidor! Tenemos un coche Sube No habrá que subir Hay que subir, mapache, ¿no? Hay que ir ahí arriba A ver, déjame ¡Eh, eh! Me he caído ¡Cuidado! Te lo creíste ¡No, Lía! Déjame a mí primero Yo llevo las espadas ¡Sí! Es verdad Primero Tú te afiandas, mapache Todo depende de ti ¡Dame el botón! ¿Qué botón? ¡Ah, sí! ¡Aquite esto! No lo veía A ver Si el botón no funciona Chequea el generador Si tienes gasolina ¿Tocas la gasolina? No funciona Sí, he cogido gasolina Porque soy un chico muy precavido Así que ahora tenemos que ir al generador, ¿no? ¿Dónde está el generador? ¡Mapache, arriba! ¿Arriba dónde? A la zona esta Y vete aquí Mira, me va a ver el nombre Me encanta la descripción Vete a la zona esta Y mira Anda, mira la escalera Que no la había visto Y esto está generado Vale, vale Aquí está el generador Y aquí está esto Así que Ahí está ¡Hola, hola, hola! ¡Qué sonido! ¡Adiós! ¡No, no funciona! ¡Oh, no! ¡Ya tenía que fallar el generador! ¡Ah, claro! ¡Pero lo tengo! ¡No! ¿Esto es real? Lía Me queda uno Será verdad encima, tío ¡Ah! ¡Quemo! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Qué bueno! Lía, ¿nunca te han dicho Que no te manta encima de un coche? Que está ardiendo ¡Mapache, estamos en Halloween! Si no te portas bien Un ciervo Te comerá El culo El culo Y quiero decir una cosa Toda persona que esté viendo este momento Si no se suscribe El ciervo Le comerá por la noche El culo El culo Este coche Ahí está Y ¡Pum! Había una vez Un ciervo Que nos vigilaba Pero sobre todo Vigilaba al que tenía la espada de plata Para en el momento en el que se hace En el que se despiste Le hace ¡Bum! Y le pega Y me suelta la espada Así que, generador ¡Vale! ¡Vamos ya! ¡Sí! Ahí está Lo relleno ¡Vamos a la torre! Tenemos que encender la radio tower Let's go O lo que yo diría La radio de... La torre de comunicaciones Le doy, ¿eh? Dale tú Ahí va ¡Oh, música! ¡Tin, tin! ¡Yeah! Bailemos, bailemos ¿Cómo que encuentra al monstruo? ¿Por qué suena peligro? Porque estará el... ¡Papá, aquí todo lo que depende de ti! Tranquila Yo bajo con la espada Y si lo veo ¡Espadazo! Ahora, ahora Encuentra al monstruo Dios mío, estoy sorda, ¿eh? ¿No se supone que el monstruo Me tendría que encontrar a mí? No, ahora la música la ha distraído ¿Lía? Ahí está ¡Mapache! ¿Lo ves? ¡Prepárate! ¡Mapache! ¡Toma! ¡Dale, mápache! ¡Cállate con todo, mápache! ¡Lía! ¡Dale, dale! ¡Era la mujer ciervo, sí! ¡No! ¡Lía! ¡No, mápache! ¡Toma! ¡Toma! ¡Cazaísimo, colega! Has llegado hasta aquí Comenta Halloween Y lía ciervo, ya de paso ¡Lía ciervo! ¡Suscríbete!